Bien, tenemos las imágenes en este evento del mercado municipal aquí en el municipio de Taulabé donde desde hace muchos, algunos días le habíamos anunciado que cambiaría de administrador y encontramos con Rogelio, su apellido Rogelio Aguirre Cuéntanos Rogelio, miramos que anda con su tablero ahí, con todos sus documentos para poder incluso cobrar a la gente que le toca pagar Sí, o sea que mi trabajo es ver por el mercado y ver algunas cosas que las queremos mejorar con el apoyo, los apoyan y el trabajo de andar recolectando el dinero de los carros que entran a Taulabé Estaban diciendo que había una ordenanza que se iba a girar porque como que había gente que estaba resistiendo a no querer pagar Sí, o sea que mucha gente, más bien me ha amenazado a mí Me ha amenazado, hasta me ha dicho que es más fácil volarme la cabeza a mí que ir a pagar los impuestos a la alcaldía Pero en este momento hay una ordenanza ya pues escrita y que viene incluso con la misma policía nacional Yo la ordenanza yo se la he dado a todos los camiones que no quieren pagar Que no quieren pagar y yo les digo que es mi trabajo que tengo que hacerlo Que es mi trabajo que tengo que hacerlo para ver cómo se llevan los fondos a la alcaldía Otra pregunta, han hablado del tema del mercado, de poder construir el mercado, que se mira bien feo Pues, o sea, la esperanza está que lo van a hacer La esperanza está que lo van a hacer Pero nadie sabe si ahorita o mayacito Pero si queremos, por lo menos ahorita lo que queremos siquiera A ver cómo mejoramos el basura Pero si existe la voluntad del señor alcalde Porque hace unos momentos nos habló para la televisión Que dice que incluso a él no se siente bien que vengan personas de afuera y que vean ese mercado Así es esa situación Sí, el interés de él es así, pero como les digo yo Que uno no puede adelantar cosas mientras a él no le haya dicho a uno Pero sí, yo he oído bulla de que van a mejorar el mercado Rogelio, ¿y cómo le he ido estos primeros días de administración del mercado? ¿Ya descubrió usted que esto no es fácil? Pues sí, no es fácil porque hay que llenarse de paciencia Hay que llenarse de paciencia porque si no se puede morir una cólera uno si anda muy... Y hay que entender que no a toda la gente le cae bien a uno Hay alguna gente que sí consideran el trabajo de uno y otro no Y algunos se sienten bien, más bien hay una gente bien amable que lo recibe a uno Y no se niega a dar lo que uno les cobra Usted hablaba que el tema de la basura que de repente mucho tiempo pasa ahí amontonada la basura Y dicen mal olor Sí, eso ya estamos terminando con el alcalde Me ha prometido que vamos a poner barriles Poner barriles para que se mejoren esas cosas Y que los ciudadanos también puedan colaborar, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que esperamos Que todo lo que hacemos que sea para bien de todos Se dice que por motivo de esta construcción que se está haciendo aquí Los ciudadanos que estaban instalados aquí Los actualizaron a instalarse en la calle por seguridad Sí, pero ya van a regresar otra vez acá Para solo terminar ellos ya regresan al puesto otra vez Bien, vamos a continuar en este momento con más informaciones Gracias por estar en sintonía nuestra Estamos aquí en la calle principal contigo al mercado Con el administrador Rogelio Aguirre Vamos a los controles principales Adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video